En un espacio que permitió recoger la opinión, las ideas de proyectos y la experiencia a nivel local, Diálogos Comunales se implementó como una estrategia que tejió los primeros hilos del desarrollo gestado desde la ciudadanía activa. Es retador para el movimiento comunal y para Inadeco porque a pesar de que tenemos muchas organizaciones en todo el país y además de que cada organización cuenta con su propio plan de trabajo, han sido muy pocas las oportunidades o casi ninguna en donde uniones cantonales de diferentes cantones se juntan para construir un plan de trabajo territorial donde los objetivos y prioridades no son necesariamente aquellas a las que yo quiero darle prioridad sino aquellas a las que realmente son necesarias como detonantes para el desarrollo. Este hilo trae varios hilos, puede ser que el hilo esté completado de varias pequeñas heladas y yo creo que esto es lo que está fortaleciendo en nuestra región. Esas pequeñas heladas que han empezado a trabajar desde el Ministerio de Planificación y Inadeco hace que se vuelva la cara hacia el punto más fuerte y hay veces el punto más débil que somos las asociaciones de desarrollo. En el marco del programa Tejiendo Desarrollo y bajo esta estrategia de diálogo más de 700 dirigentes comunales de los 33 cantones seleccionados definieron prioridades mediante 11 talleres territoriales. Entre sus principales preocupaciones destacan el desempleo, el derecho al agua, la infraestructura vial hospitalaria, la carencia de zonas para el fomento de la recreación y el deporte y la falta de oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos. Es importante que las instituciones de gobierno sea la institución que sea que escuchen a las asociaciones de desarrollo porque las asociaciones de desarrollo ayudan o ayudan a que cada región, cada pueblo, por muy pequeño que sea, se desarrolle y esta es una oportunidad para que nosotros desarrollemos nuestras comunidades. El reto de Tejiendo Desarrollo y en particular de diálogos comunales es procurar un nuevo enfoque de la planificación local que motive y oriente el fortalecimiento de las organizaciones como un paso necesario para el fomento de la participación ciudadana y un ejercicio responsable de transparencia y rendición de cuentas. ¡Gracias!